Hola amigos del canal de Atipar, para su sección de comida peruana esta vez vamos a preparar unos ricos fettuccines en salsa de ternera para lo cual vamos a requerir de los siguientes ingredientes muy bien, requerimos dos dientes de ajo una cucharadita de romero picadito sal, pimienta, aceite de oliva al gusto tres cucharadas de pasta de tomate esta vez estoy usando una pasta de tomate comercial la cantidad pequeña no la iba a preparar nuez moscada un octavo de cucharadita de canela en polvo una taza de vino tinto el mejor vino tinto que tengan en casa o lo compren 50 gramos de mantequilla mantequilla dos tazas de carne perdón, de fondo de carne dos tazas de fondo de carne muy bien, tenemos acá 150 gramos de tocino tenemos queso parmesano aproximadamente 100 gramos y acá tenemos nuestra carne de ternera carne de ternera para guiso tiene que ser normalmente para guiso le van a dar parte del brazo es una carne para guiso y suave a la vez y acá tenemos nuestro rico fettuccini estos fettuccini que hemos conseguido ahora es de cocción de 7 minutos muy bien con eso vamos a preparar nuestro rico fettuccini en salsa de ternera muy bien, acá en nuestra olla estamos calentando un poco de aceite de oliva un par de cucharadas más o menos le agregamos unos 20 gramos de mantequilla y le vamos a agregar el tocino ya voy a ir calentando muy bien mientras va empezando a dorar nuestro nuestro cocino le vamos a agregar los ajos ya le hemos machucado los dos dientes de ajo le agregamos esto lo estamos haciendo en fuego más o menos medio un poco bajo le echamos el romero movemos bien pero con el fin de que no se nos queme tanto la mantequilla como los ajos muy bien ahora vamos a dejar que esto empiece a a dorar a soltar sus aceites el tocino por el espacio de dos minutitos en dos minutitos en dos minutitos estamos de vuelta ya pasaron los dos minutos que les dije hay que ir removiendo constantemente en este punto levantamos el fuego y le agregamos la carne la cantidad de carne que estoy usando es aproximadamente 900 gramos y esto es para 8 porciones ya 8 porciones muy bien acá vamos a dejar que nuestra carne empiece a dorar y a soltar un poquito de sus juguitos por el espacio de 5 minutos ya muy bien regresamos muy bien amigos ya han pasado aproximadamente 4 minutos de los 5 que les dije en este punto le vamos a echar un poquito de sal ya la sal como saben es al gusto vamos a echar luego un caldo de carne que ya tiene sal entonces hay que agregarle solo lo necesario luego rectificamos echamos pimienta muy bien echamos la canelita que en polvo ya está y acá le vamos a rallar un poquito de nuestra nueve moscada ¿verdad? muy bien y luego movemos listo como saben la nueve moscada no es mucho porque inmediatamente agarra sabor y si le agregamos demasiado va a ser que amargue un poquito entonces solamente es una pequeña ralladita nada más le agregamos cada ya muy bien ya completaron sus 5 minutos que les dije en este punto le vamos a agregar nuestro vino ahí está le agregamos el vino ahora dejamos que rompe el hervor y vamos a dejar que que cocine por 10 minutitos ya agarra rompe el or y cocinamos por bajamos a fuego y cocinamos por 10 minutos ya bien amigos ya pasó los 10 minutos que le dimos de cocción con el vino en este punto le vamos a agregar la pasta de tomate ahí está hacemos que disuelva bien que disuela bien nuestra pastita en caso vean que sea necesario se le agrega un poquito y si está bien lo dejan tal cual muy bien parece que le tenemos que agregar un poquito más de pastita vamos a agregar una cuchara más ¿no? listo ahí está muy bien ahora le vamos a agregar el caldo de carne cantidad necesaria ya volvemos a levantar el fuego para que nuevamente tome temperatura y esto vamos a dejar cocinar por espacio de entre 30 y 40 minutos ya a los 30 minutos vamos a ver cómo va nuestra carne porque a veces la carne de verdad es tierna y ya no hay necesidad y a veces también nos engañan en el mercado nos dicen que es tierna y están un poco duras hay que ver todos esos casos ¿no? entonces por eso le digo 30 o 40 minutos pero como mínimo 30 minutos regresamos vemos cómo va quedando nuestra salsita tiene que quedar un poquito espesita ¿ya? y vamos viendo la sazón también ¿no? si requiere un poquito de sal o no ¿ya? entonces regresamos en aproximadamente 30 minutos dejamos que cocine bien amigos ya pasó la media hora que le indique como me habían dicho mi carne era tiernita de verdad ¿ve cómo han quedado? muy 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 está muy rica ya lo probé no lo hago ante cámara porque a veces es de mal gusto me dicen algunos voy a hacer caso a esta sugerencia ya está listo nuestro guiso nuestra salsa de ternera entonces procedemos a apagar y dejemos que repose un instante mientras termina la cocción de nuestro de nuestros fideos o nuestra pasta ¿ya? y amigos tenemos una olla con agua hirviendo echamos sal ya saben que la sal que hay que echarle para cocinar un fideo o una pasta tiene que ser más o menos como el sabor del agua de mar así que hagan memoria muy bien y ahora le vamos a agregar nuestros fideos acá estoy cocinando medio kilo medio kilo es para cuatro porciones bien taipa aproximadamente muy bien muy bien movemos nuestros fideos hay que moverlo ligeramente estos estos fideos o pasta se cocina en siete minutos así que dentro de siete minutos regresamos con los fideos listos ¿ya? muy bien amigos ya pasó los siete minutos nuestros fideos o pasta como lo conocen ya está listo apagamos la cocina y esto lo vamos a llevar a escurrir y regresamos en un instante muy bien ya tenemos la pasta escurrida lo único que tenemos que hacer es agregarle nuestra mantequilla y moverla moverlo para que la mantequilla se disuelva bien y se mezcle con toda la pasta ya con sumo cuidado y listo regresamos ya con el emplatado ya tenemos listo el guiso tenemos listos nuestros fideos o pasta regresamos con el emplatadito ¿ya? muy bien amigos luego de emplatadito nuestro rico fettuccine en salsa de ternera queda tal cual lo ven en pantalla un plato muy rico muy sabroso y que espero les guste prepárenlo amigos les recomiendo los platos que estamos subiendo son muy muy exquisitos y son fáciles de preparar no son nada difíciles entonces atréganse a hacerlo a prepararlo y a degustar nuevos sabores ¿no? que son muy 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 ricos muy amigos acá para finalizar ¿no? lo lo receamos un poquito de queso parmesano que con la temperatura que tiene todavía el plato se va fundiendo y va adhiriendose a los sabores ya que tiene nuestro rico fettuccine en salsa de ternera muy amigos no olviden de suscribirse a su canal de atipar y darle me gusta si les gustó la preparación ¿no? y si no les gusta pasen de lado es una broma amigos yo sé que que les agrada y si no les agrada también háganmelo saber en qué punto no les agrada para poder hacer la corrección respectiva o hacer la explicación respectiva del por qué estoy haciendo eso ¿no? oye amigos no olviden de seguirnos en nuestra página de Facebook como comida peruana donde también estamos enlazando todas las recetas como recetas regreso muy buen provecho amigos